Hay que tomar conciencia de que si realmente nos cuidamos y tomamos las precauciones muy en serio, lo vamos a lograr. Fue fuerte, fue fuerte porque en mi caso estoy sola aquí en Chile, sin familia, y entonces para mí esta es mi familia. Dejar de verlos, se echa de menos mucho el trabajo, el tema también de las looks, y es bastante gratificante volverlos a ver. Llegas y te tienes que controlar para no abrazar a nadie, y estando aquí, el cuidado es más extremo. Tenemos los elementos de protección, tenemos los cascos, tenemos que usar las mascarillas todo el rato. Acá son bastante responsables, bastante cuidadosos. Todos están como pendientes de los otros, por eso es que como que me ayuda mucho a no sentirme tan sola. Pues le digo, yo considero esto como mi segunda familia. ¡Gracias!